Lo dejamos El último día, vale, sí, vale, perfecto Hola Díaz, ¿qué tal estás? Un saludazo para ti, tío Vamos a darle caña Vamos a darle caña Hola Gidel, ¿cómo estás? Tenía ganas ya de jugar, eh Tenía ganas de jugar Mi idea es jugar durante una semana Todos los días, al menos un ratito, eh Porque me estoy pasando muy bien Buenas, chicos, ¿cómo estás, tío? Bienvenido también Ya la estamos cargando, chicos Vamos a seguir Crucemos los dedos para que duerma Mark más que antes Por favor, que nos ha dado tiempo a un set y ya Así que esperemos que ahora Se duerma más ratito Vale, esperemos que sí Esta vez me he puesto a hacer el directo tal cual lo he dormido Lo he dormido y voy a preparar el directo rápido Yo que estoy Enviciado Juntando para el gasapón No sé, la verdad, yo como llevo poquito Vale, yo tengo un nivel muy bajo Pues, la verdad es que no tengo ni idea Pero sé que hay bosses y todo eso Vale, pero si voy por aquí soy nivel 7 todavía Así que vamos poco a poco Vale, logros Acabo de ver que tengo algo nuevo Pues recogemos Recogemos Vale Y ahora debería ir a la siguiente misión, ¿no? ¿Me sale otra cosa por aquí? Ah, el correo Tengo un correo nuevo ¿What? ¿Qué es todo esto? Recoger What the fuck Vale, gracias por ayudarnos Acompañarnos What the fuck Bueno, todo... Vale No sé, me dan un montón de cosas ¿Qué es lo que hacemos? ¿1.600? ¿What the fuck? ¿Cuántas recompensas? ¡Oh! ¡10 de esto! ¡Ojo, eh! ¡Ojo que tenemos tirada, eh! Tenemos tirada, eh! Cuidado, eh Cuidado que se viene Cuidado que se viene Vale, vale Tengo aquí un montón de recompensas No sé de qué son Pero bienvenidas La verdad No sé de qué son Pero son bienvenidas Evidentemente Vale Y ahora sí que está todo, ¿no? No, todavía tengo más cosas por aquí Aquí tengo algo Carpe diem ¡Olé! Es verdad La recompensa diaria Vale, genial Gracias Y también tengo por aquí Algo ¿Dónde está? Aquí abajo ¿Esto qué es? ¡Ah! De los personajes Claro, claro, claro Me será que tengo estos Bueno, a estos ya los hemos subido Esta está a nivel 2 Esta está a nivel 1 de momento Vale Pues poco a poco, ¿no? Poquito a poquito Suave, suavecito Vale, pues en teoría Ahora estoy bien, ¿no? Lo tengo todo Me marca al siguiente sitio Al que tengo que ir Creo Vale Y quería ver Si le doy al F3 Vale Aquí tengo más tiradas ahora Vale Tengo una tirada De esto o de esto, chicos ¿Qué me conviene más? Los que lleváis jugando bastante tiempo La tirada Que solo tengo una De 10 deseaditos La tiro aquí O La tiro aquí ¿Qué me conviene más? ¿Arma o...? En esta no puedo, ¿vale? No tengo Solo tengo No sé cuántas tengo de estas Tengo cuatro Aquí no puedo Que esto No sé si puedo yo Comprar otra cosa con esto O sea Estos no los puedo yo comprar No he pedido un deseo sin querer He pedido un deseo sin querer Bueno Nada Juramento del arquero Ok Bueno Pues suerte de esto Tenía tres No pasa nada No pasa nada A ver En lugar de pedir 10 Pues me he pedido uno Pero quería ver Cómo se compra Tío Aquí no Tampoco me sale nada O sea ¿Cómo puedo conseguir esto? Mejor dicho Bueno Pues de momento lo voy a guardar No sé si tengo que tirar esto o esto De momento los guardo 11 días 11 días Esta está siempre creo Y estos están siempre creo Vale Pues voy a esperarme Voy a esperarme Voy a esperarme Bueno No Tirada de gratis Tirada de gratis ¿Ese arco es mejor que el que tengo o qué? A la J No Estas son las misiones Habla con el herrero Es verdad Que tenía que hacer lo del herrero Vale E a la C Aquí Vale Esta es la arquera ¿Cómo que ascender? Bueno Armas Cambiar Vale A ver Llevamos este arco Que hace 38 de ataque Y vida 10% Este tiene el mismo ataque básico Pero nos da probabilidad de crítico Ojo Está guapo Al disparar un tiro preciso O ataque normal Si se golpea al enemigo En menos de 0-4 segundos El daño causado Tendrá un aumento de 36% Si excede al tiempo El daño causado Disminuirá en 10% Restar un 8% del vida Después de derrotar al oponente Vale Creo que me voy a quedar con este De momento Ojo Este hace más daño Un poquito más Pero Uff Aumenta el daño Contra los puntos débiles 24% Oh, has estado guapo Maestría elemental Predicción de las llamas Y de agua Aumenta el daño Contra los enemigos Afectados por piro O piro En un 12% Vale Me voy a quedar con este Me voy a quedar con este Me voy a quedar con ese Sí, sí, sí Eh David Fíjate en la tienda Ahí En las fichas del banner Donde en detalles No ¿Cómo, cómo? Fíjate en la tienda Encuentra las fichas Para cada banner El rosa 3 segundos Para el limitado Y las verdes Para el permanente Verdes Son azules, ¿no? En el historial Me están dando las tiradas Bueno, no la acabo de ver La verdad Pero bueno, vamos a seguir Tengo que ir a ver Al amigo herrero Tenemos que ver Al herrerito ¿Cuánto tiempo llevas Directo? Acabo de empezar No llevo prácticamente nada Chicos Llevo prácticamente nada ¿Qué quieres? Tengo los pedazos de hierro Vale, quiero forzar algo Vale Eh, ¿qué reforzamos? Puedo hacer minerales Prototipo de rencor What the fuck Vale, todo esto Buah, me pidió un montón 50 y 50 What the fuck Buah, me pidió un montón ¿Eh? Buah, buah Está caro Vale, vale Con razón dicen que este juego Es de minar What the fuck Está carísimo Vale, pero puedo hacer ¿Puedo hacer esto? Sí, esto sí que puedo ¿No? Vale, pues Comenzar ¿Tiene que hacer uno más? Vale Eh, recoger Confirmar Y recoger Vale Ya está, ¿no? Ok Vale Me cae bien el herrero Me cae bien el herrero Vale Pues vamos a Darle otra vez a las misiones Gracias a tus esfuerzos El flujo elemental De muestra No ha vuelto Eh, nuevo Pero me sale Requiere nivel 10 de aventura Esto lo puedo hacer, ¿no? Te encuentras con Caella A quien conociste por primera vez Durante el ataque De su clase de caballeros Navegar Vale Vale, vamos para allá ¿Qué? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Claro, yo pago, ¿no? No vayas a pagar tú Vaya tela Sí, hashtag Exclamación YouTube Y lo tienes Ego Aunque tengo dos Bueno, hemos ganado Cosas de gratis, ¿no? Está guay Vale, quiero seguir navegando Aquí, la verdad Vale, ya me estoy Todavía estoy navegando Eh, quería hacer algo más Aparte de esto Que se me acaba de ir Se me acaba de ir Bueno, da igual Vamos para allá Vamos para allá Vale, tengo que ir por aquí Tengo que ir por aquí Voy a saltar, yo creo Vale, ya se cansa Mucho menos rápido, eh Se nota que estamos A nivel 20 ahora Del Del personaje, eh Ahora vamos Va bastante fluidillo Vale, subimos Vale Y en principio Ya estamos llegando Perfecto Vale, tenemos que entrar Supongo Venga, va Vamos a por otra misión Vamos a por otra Misioncita Vale, Diego Muchas gracias, tío Gracias por pasarte Vale, vamos a hablar Con este señorito Esto es malo Esa es malo Esa es malo Esa es malo Oh, gracias A la milen de la venta Tu llegas Debe ser la gracia De los dios Si me lo pongo Envoy Donde por el dios Para salvar Este solo Ese malo Ese malo Ese malo Cabe No 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 Cosa más rara, ¿no? Qué raro. Qué raro. Muy raro esto. Muy raro esto, ¿eh? Bueno, solo podemos hacer esta misión. Así que seguimos. Un poquito raro esto. Supongo que tengo que salir fuera. David, sube tu cámara para ver lo que dicen. Es que solo os perdéis la primera palabra. ¿Os molesta mucho? Si no, lo cambio, ¿eh? Pero es que si no, tapo otras cosas. A ver, ¿la podría subir al medio? Es que ahí es donde menos molesta, ¿eh? Si eso, la hago más pequeñita, la K. Vale, ¿dónde está? Por aquí. Si estaba para el otro lado, ¿no? Está por aquí. Me hacen ir por la vía principal, pero puedo saltar y ya está, tío. Ahí está. Estamos volando y listo. Ahora podemos volar. Vale, a ver qué pasa. Muchas gracias, Vitexor. Cuéntanos, ¿cuál es lo que está pasando? ¿Cómo debería empezar? Oh, bien. Déjame decirte un secreto. Es un secreto de mi pasado. Y puedo confiar en ti. No te preocupes. Mis ojos están cerrados. Como un hecho de hecho, mi abuelo era un pirata. Ojo. Espera, ¿por qué te suena tan aburrido? ¿Crees que lo estoy haciendo? Mira mi espalda. Lo he inherido de mi abuelo. Y esto es una prueba solidaria de que nos estamos relacionados con el sangre. Ay, ¿cómo podrías no saber ese conocimiento común? No, 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 no. ¿Cuidado? Cuidado. Me gusta. Me gusta. Oh, wow. La espalda fue derrotada de Celestia en el mar por un dios. Después fue salvado por la espalda de mi abuelo por una pura coincidencia. El momento en que agripa la espalda, la lluvia roja. La espalda se lloró y los cielos claros se fueron desplazados por la espalda de 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 la espalda. ¡Hasta la espalda! ¡Hasta la espalda! Una ganga de tránsitos de tránsito ha sido muy activa últimamente. Y muchos ruines han tenido sus reliques extranjeros por ellos. Estoy miedo de que pronto descubrán los ruines de arcadio. No nos vamos a dejar que caiga en las manos de la espalda de la espalda. ¡Muchemos que obtengan la espalda antes de ellos! ¿Será todo verdad? ¿Será alguna trampa y este es malo o algo? ¿Será verdad, no? No sé, ¿eh? No me acaba de gustar este tío. ¿No es emocionante? Estamos hablando de una super, super poderosa torre. Bueno, vamos a ir a la edad de la espalda 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 de la espalda. Me mola, ¿eh? Me molan las historias, la verdad, que hay aquí. O sea, me gustan mucho, parecen muy divertidas. Y vamos a seguir andole caña. Casi me salgo de la ciudad sin querer. Vale. Vale. ¿Es esto? Maestro del gremio de aventureros. ¿Tengo que entrar o qué? No. ¿Tengo que hablar con este? Estamos buscando. La verdad es por el solo pul... pulgui. La ha liado un poco, ¿eh? La ha liado un poquitito. Gracias por el follow, Sebastián. Muchas, muchas gracias. Aquí no hay nada escondido, ¿no? A ver, ¿dónde tengo que ir? Para allá. Vale, vamos para arriba. David, ¿cómo vas? Yo llevo un vicio con este juego que no es normal. A nivel 33 de aventureros voy a... madre mía. Sí que vas a tener un buen vicio, Shadding. Pero bueno, así me podrás ayudar si me quedo estancado, la verdad. Yo he jugado poco y lo juego todo en directo. Entonces no he subido mucho de nivel. Estoy en nivel 7, 8, no lo sé. Por ahí. Voy poco a poco, pero lo estoy disfrutando un montón. Es lo más importante para mí. Estoy disfrutando muchísimo. Mercado negro, ¿eh? Evidentemente, bastante lógico. Vale. Pues... Nueva misión, supongo que desbloqueamos. Flores que brotan de los elementos. Ok. Mira, rango 8. Acabo de subir de rango. GG's. GG's. Vale, nos vamos al siguiente punto. Está para allá. Voy a ir por aquí. Oh, me caí. Vale, y ahora hay que ir para allá. Para la entrada, ¿no? Tío, ¿por qué a veces le doy a doble espacio y no vuela a este tío? A veces no vuela, ¿eh? Vale, ¿y dónde tengo que ir? Voy a mirar el mapa porque estoy viendo que están más lejos. Ah, aquí en el camino. Tío, ¿no puedo hacer algunos TPs? Punto de teletransporte. Tengo que desbloquear esas cosas, ¿eh? Para ir más rápido. Si no, es un rollo. Si no, vamos muy lentos. No. No me la líes, por favor. Al 16 desbloqueas el multijugador. Que yo ni lo he probado. Todavía siendo el nivel que soy. Ya pues... Debe estar guay. A ver... Los tutos que salen con el icono G dan info... Y protegemos al final. A ver, a ver. G. Aperturas de las líneas ley que se generan en respuesta a la voluntad de alguien. Toca la apertura y derrota a todos los oponentes para revelar una flor ley. Mola. Me he encontrado una de esas y no me he dado cuenta. Creo que me he encontrado una de esas y no me he dado cuenta. Vale, aquí hay un punto de teletransportación, ¿no? Se supone. Eso es. Sí, acabo de ver. Debe ser esto. Vale. Vale. Bien. Vale, encima voy subiendo el nivel de aventura también con esas cosas. Vale, genial. Esto así ya no voy a ir tan lento. Aquí he visto algo. Mariposa. Veo cosas brillantes. ¿Qué son estas cosas brillantes? Vaya. Vale. Bueno, vamos ya a la misión. Ostras, ¿está arriba del todo o qué? Está aquí, ¿no? Ostras. Vale, ya está. Sí, ¿no? Sí. Y hablar con esta, ¿no? Vale. Vale, bastante rápido, bastante fácil. Me gusta, me gusta. ¿Por qué me pasan las cosas? No debería haber ayudado a ese hombre. Aquí. Muchas gracias por salvarme. Bueno, ya lo veis vosotros. ¿Vale? Vale. Vale. Gigantes, ¿eh? Gigantes, ¿eh? Ojo, un mapa con la nota. Este mapa no induce mucho, ¿no? Se ve como una ciudad. Mira, hay un cofre. ¿Puedo... ¿Esto ser el X-Fern? ¿O sea, la clave es más como un riddle? Bueno, debería ser un pez de carne para ti, ¿verdad? Voy a llevarte a ti, entonces. Bueno, si no lo puedes resolver, podemos preguntar a Taya. Te dejaré la intel, así que puedas revisarlo en cualquier momento. A ver, pero ¿dónde están los... Yo qué sé dónde están los... Los gigantes, ¿sabéis? A ver, mapa. ¿Nos dicen dónde ir o no? No nos dicen dónde ir, ¿no? No. A ver, había una ciudad, ¿no? En el mapa era como la ciudad. Pero es raro. Te daré una pista. Es una referencia al Quijote. Anda. Vale, a ver. ¿Lo puedo mirar eso otra vez? La imagen esa rara. A ver. Alt. Aquí, quizás. Ah, esta es nueva, ¿eh? Ah, me quiere preguntarte algo sobre las alas voladoras. Vale, pero yo estoy haciendo esta. Según Kylo, sobre lo pirata... Vale, esto nada. O sea, las tengo que encontrar yo. Yo creo que era la ciudad. Era la ciudad casi seguro. Es raro, ¿no? Que esté en la ciudad el tesoro y las ruinas. Pero era la ciudad seguro. Vale, tengo que desbloquear estas cosas para hacerme TP, ¿eh? Porque es bastante rollo. Tengo que desbloquear al menos un TP de la ciudad. Vale. Vamos para allá. ¿Por qué no me deja volar, tío, a veces? Vale. Voy a ir a desbloquear primero un TP de la ciudad para tenerlo siempre. Mira, me mola no tenerlo. Venga, va. Yo, la verdad, los diálogos me los salto. A mí me gusta, la verdad. ¿A mí cómo va ese vicio? Hola, nenito. ¿Qué tal estás, tío? Bien, poco a poco a mi ritmo. Ahora está durmiendo el P.K. Sé que estoy aprovechando para jugar un poquito. Y la verdad es que me molan mucho las historias. Me gustan mucho los juegos con historia. Y si encima tiene todo el resto que tiene este juego, que también me gustan los juegos de farmear. Pues mejor que mejor. Vale, ¿dónde está el punto de TP, tío? Lo quiero desbloquear ya. Ahí, ahí está el punto de TP. Y si no, luego venir hasta aquí cada vez es un rollazo. Buenas, David. ¿Qué tal? Buenas, Bullpix. ¿Cómo estás? Vale, desbloqueamos. Vale, ya tenemos punto de TP. Vale, la pregunta ahora es... A ver, la foto... En la foto... Bueno, me va a hacer transportarme aquí solo para probarlo. Gracias, hombre. Ya sabía que funciona, pero bueno. Vale. A ver, hay molinos, ¿no? Hay molinos. Vamos a ir a los molinos, lo primero. Vamos a ir a los molinos. No pecen las voces en japonés. No lo he probado, la verdad. Podemos probarlo. ¿Dónde está para cambiar el idioma? No, esto no es. ¿Aquí? No. ¿En personaje? No, estos son los personajes, ¿no? ¿Qué desbloquea siempre voces, tío? Escape. Vale, vale. Aquí y... Ajustes, ¿no? Audio. ¿Idioma? Vale. ¿Japonés? Que es el primero. Porque no me sé las letras yo. Es la tercera opción. Vale, gracias. Porque... Ni de lejos me sabía, la verdad. La tercera. Vale, pues lo probamos en japonés. A ver si me gusta más. ¿Por qué no? Y a vosotros. Vale, aquí hay un molino. Pero había como un cofre al lado, ¿eh? Que me acuerdo, ¿eh? Y había una especie de vistas. No puede ser eso, ¿no? ¿Hay otro molino? Me gustaría volver a ver la imagen. Pero algo me dice que está en esta parte de aquí. Porque se veía el agua de fondo. ¿No? Creo que sí. Creo que sí, ¿eh? Vamos a probar. Vamos al otro molino. Pero no sé, se me hace rara que esté en la ciudad. Pero bueno, el mapa ha estado... Tío, qué pesado. ¿Cómo ponerme esto, tú? Solo quiero correr, por favor. Déjame correr también. Vale, ¿dónde está el molino? Aquí. Vale. Aquí no hay nada, ¿no? Para coger, no. Vale, aquí está el molino. Y a ver si se ve lo del cofre que hemos visto antes. Hola, Asuto Games. ¿Cómo estás, tío? Sí, aquí estamos dándole caña. Este juego también es para la Play. Sí. Es para... Acabo de ver dónde tengo que ir, ¿eh? Voy a subir aquí. Es una nueva versión del Pokémon también. Vale, a ver. Es que las vistas eran desde arriba. Si subo más, quizás podemos intentar verlo. El inventario creo que lo tienes. El inventario. Uy, dale. El inventario está... Inventario. ¿Esto qué es? Esto lo puedo conseguir de otra manera, tío. Vale, da igual. Vale, aquí no está el mapa. Aquí tampoco. Aquí, ¿no? ¿Es esto? No, consejo del errant. Comida. ¿Esto? Sí. Vale, bien. En la ciudad del lago vivían tres gigantes de seis brazos. Dos de ellos protegían las estatuas de los arcontes. Y el otro, los tesoros. Se ve esto. Que es la muralla esta. Y a lo lejos montañas, no el lago, como yo pensaba. Y esto creo que es un molino, ¿no? Vale. Creo que está entonces aquí. O aquí, ¿no? O sea, se tiene que ver exactamente esto. Esto se ve. Y un balcón. Eso y un balcón. Uy, amigos, no. Eso y un balcón. Inventario. Lo volvemos a enviar una vez más. Pero se ve como de lejos. Y desde un poquito alto. Y se ve la estatua. A ver, se supone que desde el lado izquierdo, ¿no? Se supone que es desde el lado izquierdo. Se supone que es desde aquí. Por lógica. Voy a subir desde arriba. Y de paso hago el teletransportación. Lo desbloqueo. Que me viene bien. La estatua está aquí. Vale, aquí está la estatua. Que se supone que la tenemos que ver desde lejos. Vale. El punto de TP estaba por aquí, ¿no? También. Bueno, voy a irme para acá. Vale. Bueno, aquí está el punto de TP. Que ya que estoy lo desbloqueo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que va a estar justo aquí, ¿no? ¿Que está arriba? No entiendo. Este punto de TP no lo entiendo. ¿Que está adentro? Está arriba del todo. Está arriba el punto de TP. Tiene su sentido, la verdad. Porque aquí no está. Me hace gracia esto a los assassins. La verdad. Vale. Utiliza el poder de Reapli para subir. ¿Quién es Reapli? No lo tengo, ¿no? What the fuck. Supongo que será otra que pillaré más tarde. Vale. Sube, ¿eh? No me la líes. Sube. ¿Sí no va a poder subir este tío ahora? Pero súbete por ahí, tío. Vale. No, no. Cógete. Uf. Que si me la lía, ¿eh? Uf. Casi me la lía tú. Vale. Ahora sí que debería subir, yo creo. Por aquí tienes que subir, sí o sí. Amico. 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 Vale. Ya sé dónde está el punto de tepes. Sí que estaba arriba del todo, sí. Sí que estaba arriba del todo, sí. Madre mía. Bueno, no pasa nada. Llegamos, que es lo importante. Venga, va. Llegamos hasta arriba. Luego iremos más rápido ya con estos tepes. Ahí está. Vale. Y ahora... La vista era desde un pelín más para aquí, yo creo. Mira, aquí está el cofre. ¿Era esta la vista? ¿Puede ser? No, pero voy a pillar el cofre al menos, eso seguro. No se ponen bien las puertas, ¿no? No. Era de más lejos, creo. Era de más lejos la vista. Se veía esto, se veía la estatua. Pero estamos cerca, ¿eh? Estamos cerca, ¿eh? Estamos cerca, ¿eh? Estamos cerca. Pero no... Veo una plaza aquí abajo, tío. No veo un edificio. Veo todo esto libre. Ahora hay que ver además... De más lejos. Mira, esta es la plaza. Esa es la plaza. ¿No? Esa es la plaza. O sea, es que será en el otro lado. No, no. Tiene que ser por ahí, tío. Desde el molino. La estatua se ve de cara. Sí, tan de cara la ves tú. A ver. Sí, se ve bastante de cara la estatua. Entonces es bastante más lejos. Aquí la vemos muy de lado. Tiene que ser por allí. Bueno, voy a pirar este cofre, por cierto. Que lo acabo de ver así de regalo. Vale. Demasiado de frente. Demasiado de frente ahora. Tendría que ser más por allí. Vale, voy a subirme a los assassins. Vale. Ahí esta vista empieza a ser mejor. Pero estábamos... Se veía una cosa de madera y un cofre. ¿Será ese molino? Mira, ahí hay un cofre. Puede ser. Voy a pillar ese cofre. Voy a pillar este cofre. ¡Oh! ¡Ojo! Vale, por cierto. ¿Qué tal en japonés? Quizás sí que mola más, ¿no? Vale. Esta es la ciudad, ¿eh? Esta es la ciudad. Y esto es el mapa. Entonces, en esta especie de redonda, en esta esquina, aquí. Bastante fácil. Bueno, más de japonés para que lo hagamos a negar. Vale. Pues nos hacemos TP. Eh, hay que ir al mapa nuevo, ¿eh? Por cierto. Esta zona es nueva donde hay que ir, ¿eh? Bueno, tengo que ir para allá, ¿no? Imagino. Resuelve el acertijo. Busca Kaila en la sed de los caballeros para obtener más información. Eh, sé dónde tengo que ir. Sé dónde tengo que ir. ¿A dónde me hacen ir? No me hacen ir... Ah, no, no. Tengo que ir allí, ¿no? Vale, vale. ¿Hay algún cofre más aquí escondido? No, ¿verdad? No. Vale, pues voy a hacerme el TP. Y nos vamos para allá. Me hago el TP aquí. Ah. Lo bueno es que cuando juegue ya sé dónde está el molino. Sí, lo veo bastante bien, ¿eh? Vale, nos vamos para allá. A ver, David, por favor. Vale, vamos a seguir el camino este. Vamos a seguir este camino. En principio es por aquí. ¿Cómo se cansa ahí? Eh, enemigos. Enemigos. A ver qué tal el arco nuevo. ¿A qué nivel están estos? Te quemas. Hostia, es que tienen fuego estos. ¿Y qué ha pasado? No quería yo eso. Quería probar la ulti. ¿Qué nivel están? ¿Al 14? Vale, 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 vale. Ahora lo entiendo. Vale, vale. Estaban a nivel 14, ¿eh? No está mal, ¿eh? Vale, eh, hay que seguir recto, ¿no? Hostia, pero no veo el mapa, tío. No puedo ver el mapa. Tengo que ir aquí para ver el mapa. Estatua de los 7, sí. No tiene sentido, ¿no? Vale. Pues creo que voy el primero a la estatua. La estatua es eso que brilla, ¿no? Vale, ¿la estatua realmente será una misión? Si yo se ha despertado. ¡Se ha despertado ya! 40 minutos. Es que no dura una hora este niño dormido. Tío, creo que lo estaba pasando. Un jabalí había, ¿eh? Vale, pues voy a hacer la estatua. ¡Ojo! Y punto de transportación. Vale. Voy a hacer el punto de TP y así podremos volver aquí súper rápido a la próxima vez. Vale, subimos. Subimos. TP. Vale, GG. Vale, voy a ir a por Mark. Vale, voy a ir a por Mark. Vale, lo he puesto a jugar a ver si cuela. Vale. Intentaremos ver si cuela, ¿eh? Vale, ok. ¿Qué más? ¿Qué más? Ahí arriba, ¿no? Debería ir. Para desbloquear esto. ¿Voy bien o no? Sí. Está un pelín lejos, pero, ¿eh? Está un pelín lejos, pero bueno. Poco a poco hay que ir desbloqueando mapa, chicos. Esto es lo que hay. Gracias por el follow, Juan. Muchas gracias. Se escucha doble. Vale. Ojo, aquí hay cositas buenas, ¿no? No, cocinar no. Quería romper esto, tío. Ah, que no lo puedo romper. Vale, vale. Vale, sigamos. ¿Dónde está lo de arriba? Más lejos todavía. Aquí hay gente nueva. Seguimos. Estaba arriba, ¿no? Me estoy desviando. Está arriba. Vale, subimos. Subimos, subimos, subimos. Sube un poco más rápido, tío. Encima que está subiendo una roca ahí que flipas. Esta también la sube, ¿no? Vale, máquina. Vale, vaya escalador que está hecho, ¿eh? Vaya máquina. Vale, está ahí. GG's. Ostras. Vale, cuidado. Venga. Vale. Vale. Vale, hemos pillado de todo, ¿eh? Nos ha venido bien que estuviese esto aquí. La verdad. Vale, vamos para allá. Y con esto, GG's. ¿Hay una barrera? Eh. No me deja. Wait. No me deja. Vale, vale. Vale, vale. No me deja. No sabía yo que no dejaba por algún caso. Se pueden sobrevolar. Eh, ya, claro. ¿Cómo la sobrevuelo? Esto deberían enseñármelo de alguna manera, ¿no? Si no me lo enseñan, pues algo será. What the fuck? La hostia que me ha dado, tú. Un enemigo peligroso que puede invocar una esfera de huracán para infligir daño continuo. Utiliza la corriente de viento generada en el centro para despegar el del suelo. ¿Qué pasa? Quiero volar. No me deja volar. Ahora, ¿no? No, me pega. No puedo volar, me pega. No puedo volar. Vale. Acabaré ganando así. Vale, vale, ganamos, ¿eh? Vale, ya está. Ok. Es uno máquinas, ¿eh? Aprendemos aquí sobre la marcha como unos cracks, ¿eh? Sí, señor. Eh... Vale. Tenemos mapa nuevo. Tenemos mapa nuevo. Mira por el pequeño. ¿No quieres jugar? No, 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 no vale, tengo por aquí a Mark veremos si nos aguanta veremos si nos aguanta algo me dice que no, hacer ofrenda siempre va bien nivel 2 no puedo hacer ofrenda, no, no tengo nada bueno pues guay, tener el mapa mola vale, teníamos que ir aquí aquí, por aquí estaba eso entonces nos podemos hacer TP aquí abajo debe transportarse vale y ahora desde aquí es cuestión de subir por el camino tranquilamente resuelve el acertijo vale, vale, seguimos con la misma misión venga, seguimos oye, el que nivel tengo ahora mismo el 8, ¿no? 8 y medio poco a poco, ¿eh? bastante guay, ¿eh? vale, y de paso voy a coger otro nuevo punto de TP que eso está súper bien mira, está ahí vamos a ese punto de TP vale eh, quería pillar la rana vale vale, vamos para allá tenemos punto de TP nuevo lo tenemos vale, y se supone si que estaba ahí a lo lejos, ¿no? se puede ver también este nuevo que nos han dado ¿dónde está? inventario si pasado justo eso justo detrás si miramos el mapa justo aquí justo para allá ¿detrás de la cascada? tiene pinta detrás de la cascada tiene pinta tiene pinta que es detrás de la cascada vale, se me ha vuelto a olvidar pillar la rana algo me dice que es detrás de la cascada pues no va a ser detrás de la cascada no puedo ir detrás de la cascada eh, wait pues no pues no va a ser la cascada vale quitases arriba entonces si no es detrás será arriba por lógica vale a ver por dónde subo pero voy a pillar esto ¿por dónde subo, Mark? ¿por aquí? por aquí veo que es rápido de subir vale por aquí creo que podemos subir rápido jo pues hubiese molado detrás de la cascada yo creo que era un punto bastante chulo ahí hubiese algo oculto detrás de la cascada hubiese molado bastante pero no pasa nada tengo demasiada buena imaginación yo creo gracias por el juego Franco vale y subimos arriba al final subiremos ¿no? venga va subimos para arriba debería estar allí debería estar por aquí Mark encontraremos ya verás somos unos cracks aquí hay enemigos tiene pinta de ser eso ostras 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 chaval la paliza que me está metiendo vale hay que pegarles con el 3 ¿no? o no 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 son de vale vale ah hay que pegarles con el hielo vale ya está ¿no? madre mía chaval la reacción de derretido no causa daño en sí misma vale esto es lo de siempre ¿no? eh ah que es inmune ah porque le he tirado primero fuego ahora no entiendo vale le he tirado primero fuego vale 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 no hace nada esto no estamos aquí ¿eh? tranquilo todavía te queda para descubrir dos o tres veces del mapa de lo que ya has descubierto madre mía vale estará más arriba entonces espera que se recargue estará más arriba todavía arriba del todo vamos a activa los que hay por la zona con el poder del hielo vale vale en teoría lo hemos activado ¿no? se ha activado solo creo cuando hemos luchado con el tío del hielo supongo yo vale venga va seguimos ah con espacio sube más rápido pero se gasta vale tío que raro que le cueste tanto subir vale estamos arriba de la doble cascada eh que 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 no quiero saltar la verdad no me apetece porque me ha dicho que explore por aquí eh un cofre un cofre un cofre ostras me apaliza les he metido chaval ¿sigue sin ser esto tío? en el mapa literal se ve esto detrás creo que me he pasado incluso a ver a ver volvamos a mirar el inventario mirar esto está justo encima del piquito ¿no? vale no estoy exactamente en el punto debería estar aquí o sea donde estaba era arriba ¿no? no es aquí es esto es que esto no es eh aquí aquí hay más vale 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 no los he visto estoy cegato vale ahora lo entiendo con la E David Nicolae vale ahora claro ahora tiene sentido tío ahora tiene sentido ¿esto es otro mapa? ¿en serio? no acaba nunca no sabemos también que idea no es que idea Vale, este mapa Este mapa más complicado Yo creo A ver Esto es agua Y hay esto ¿Eso está en alguna parte? Aquí Ah, mira, si nos lo marcan Madre mía, que fácil Nos lo marcan y todo Vale ¿Te das por estar si puedo? No, no ¿Puedo hacer MTP? ¿Marco hacer MTP? Sí Esto es otro Templo de Loan Ahí ya estuvimos, ¿no? Hay que ir para allá Vale Pues vamos para allá Espera, ¿estará arriba? Si está arriba la liamos Espera, espera, espera Que si está arriba la liamos Vamos a subir mejor Vamos a subir mejor Vale, y ahora ya vamos recto Por si acaso Paimon es el último recurso de comida Ardilla Ardilla que nos da carne Vale Vale Entonces esto está Está abajo, ¿no? Es que no quiero saltar para nada Está abajo, ¿no? Está bonita la pista, sé Sé que me estoy alejando un poco Pero me mola esto Ja, ja Es eso seguro Vale, es aquí debajo seguro, ¿no? Es por aquí, ¿no? Sí, sí, sí Fijo, chicos Os lo tenemos Lo tenemos Esto no tiene buena pinta No sé, no sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé, no sé Presiona la V para navegar Vale, no es muy difícil navegar hasta aquí Vale Nivel recomendado, nivel 10 No puedo entrar todavía O puedo entrar sin ser nivel 10 Claro, estoy a nivel Estoy a nivel 8, tío ¿Me deja entrar igual? Eh, eh Me deja entrar igual Es que es la misión que tengo que hacer No lo sé Se refiere al nivel de tus personajes Ah, vale, vale Bueno, bueno, entonces es fácil Vale, vale, vale Vale, esta me da igual No la voy a usar Vale, vale, vale Debería llevar quizás la otra La eléctrica Y me parece divertida La verdad Ostras, 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 ostras ¿Por qué pegaste, tío? En un momento Vale, ya me imaginaba Que le pegaría con agua a este Vale, tengo que ir con este personaje Aquí dentro Está claro, ¿no? Casi, bro Casi, bro Lo has intentado Ha sido un buen intento por tu parte No, quería congelar esta cosa Vale Uf, un poquito pesados, eh Un poquito pesado Sí, Mark Es un poquito pesado esto Es que has tirado a Sophie No lo habéis estirado Claro, no la tires Vale Eh, wait Ok Ahora sí Quiero parar esto Quiero parar esto, tío Uf Pesadilla, tú Vale, de paso a ver si paro este también Vale Uf Cada vez es más difícil, eh Mantén pulsado la E Para hacer más daño Uf, es verdad Se me olvida que se puede mantener Y pegar más todavía Vale, vale Me gusta Vale, vale, vale Salir del dominio Guau, tengo que acabarlo Matt, tenemos que acabarlo, eh Tienes que aguantar, mi amor ¿Cómo lo ves eso de aguantar? ¿No lo ves? ¿No te apetece? Mira No te apetece jugar con Sophie Si no, papá Tiene que volver a hacer esto Tal vez Que está guay Pero ¿Qué te pasa? ¿Qué? ¿Qué? Vale Aquí me volverán a atacar Un montón de bichos, ¿no? Me da a mí que no, eh Me da a mí que no, eh Sí, Mark A mí me da que no Vaya El que nos estaba observando Como ella no lucha Claro Como ella no lucha ¿No? ¿Qué? ¿Qué? ¡A mí me da allá! ¿Qué? ¿E nut comedy en medida? ¿Qué? ¿Qué? Aka ¿Qué? 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 Lo sabía yo que era raro esto ¿Y qué acaba de pasar? WTF ¿Por qué hay un golem aquí? What, 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 what? Uh, qué pica, qué pica, qué pica, qué pica, eh Vale, 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 con la arquera, con la arquera Bueno, vamos a ver qué nos dice del monstruo nuevo Oye, cómo me mola que hayan monstruos así, eh Su cabeza y el núcleo de la espalda, vale, pues a la cabeza Vale, quito muy poco así, eh Ostras Ostras, 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 ostras Que sí que me ha dado, sí Pero este tío, ¿qué demonios le pasa? A ver Claro, ahí está, digo, imagino que tengo que ir con esta, pero... No, 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 no Tira la muñeca, tira la muñeca ¡No! Uf A esta me la matan, eh A este ritmo Con razón te ponía nivel 10, eh De personaje, como para no llevar nivel 10 Marc, que faz Marc, que me matan Este bicho está muy... Guau, esto está fuerte ya, eh Esto es otra cosa, eh ¡No! Guau, guau, he justo puesto esto ¡No! Esto cuesta un montón, eh Se recupera vida encima Uf, pegó Marc, Marc, que me pegan Que me pegan, tío Ah, voy a ir a saco con mi personaje, eh A saco, a saco, quizás no, pero... Uf Hijo de su madre, tío Se lo mata Marc Boch Vas a hacer que me maten, Marc Vas a hacer que me maten, mi amor Toma Esto es nivel extremo, eh Hacerlo con Marc es nivel extremo, eh Al menos lo digo Vale, lo he matado, lo he matado Uff Guau, chaval, esto ya se pone difícil, eh Guau, chaval ¿Qué te pasa, tú? Estás cansado ya, eh Ven aquí Ven aquí, ven Un grito Uuu, 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 uuu Un... Un... Ya, ahhh... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.